Bueno, empecemos. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo va a ser nuestro saludo? No sé. Aquí nos presentamos. Ya. Justin Cameruia. Agnes Arce Meruia. No sé. Ni siquiera sabemos cómo se va a llamar, ¿no? Sí, todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero vamos a averiguarlo en el camino. Bueno, tenemos opciones como un par de llamas, una paja de llamas. La camba y el colla. La camba y el colla. Porque el es colla y el camba. ¿Y qué más había? Creo que eso por ahora. Y las llamas porque nos encantan las llamas y vivimos en la paz, digamos. Entonces, por eso. Pero bueno, vamos a ver. Bienvenidos, Diana, a este podcast llamado... Llamas. Primero, ¿y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué quieres hacer un podcast? ¿Cuál es tu propósito? ¿De dónde nació la idea? Este por lo más rápido. A ver, mi canal fracasó ya anoche. Y no de qué manera es sacarle a la popularidad. No. Me gusta mucho hacer contenido. Siempre me ha gustado... O sea, la idea de compartir lo que sabes y de informar de alguna manera. Me encanta la idea de informar y entretener al mismo tiempo. Entonces, siempre quise hacer algo así. Como decía, o sea, yo digo como que fracasé en mi canal porque empecé con esa idea de darle información entretenida a los jóvenes, todo eso, y hablar de temas geniales y que son medio tabú, digamos. Pero no me animé a hacerlo. O sea, no me animé porque era mucho el tema del prejuicio de las personas. O sea, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir esto? Y me daba mucho miedo. O tal vez me van a juzgar en el internet ya por dar mi opinión. No sé, cosas así. Entonces, simplemente me cambié de camino sin querer. O sea, fue algo súper inconsciente. Y luego de unos años me di cuenta que el contenido que estaba en mi canal no era el que realmente quería. Entonces dije, ¿qué tal si hago un podcast? Porque es como que ahorita el podcast está en tendencia. Me gusta hablar mucho. Y quiero de una vez animarme a dar mi opinión, digamos, con ciertos temas. Y bueno, sé que... Bueno, a mí me encantan los podcasts. Yo escucho todo el tiempo, digamos. Ahora que soy una ama de casa, ya estoy lavando y estoy escuchando mi podcast una hora. Estoy hablando de casa y estoy escuchando mi podcast. Entonces me encanta. Y esa fue la idea. Y luego estábamos caminando y le conté a Adrián la idea del canal. Porque, obvio, me tardó mucho tiempo saber qué era lo que quería y lanzarme a hacerlo, digamos. Y Adrián, ¿qué me dijiste? Hombre, Sira. No sé. O sea, a mí igual me parece algo interesante, ¿no? Igual consumo ese tipo de contenido. Consumo podcast y los escucho igual mientras ayudo en la casa o trabajo. Y no sé. Me ha parecido interesante la posibilidad de hablar de cosas más seriamente, digamos. Tú y yo siempre hablamos, pero nunca realmente entramos demasiado en los temas, ¿no? Y lo segundo igual es poder hablar con diferentes tipos de personas, ¿no? Sí. Porque, como en todo podcast, no sé. O sea, tenemos varios amigos que tienen historias interesantes o puntos de vista interesantes. Y tal vez en algún punto si realmente crece algo de esto, entonces vamos a hablar con personas, no sé, con personas que le interesan al público en general igual, ¿no? O sea, que nos cuenten experiencias súper buenas que tienen, como el Vladi, ya. Saludos, el Vladi. Tiene muy buenas historias que ha vivido en su vida. Y también tenemos personas expertas como el Alan. El Alan es escritor, digamos. Entonces es súper capísimo. Y, no sé, podemos invitar a gente así para hablar de esos temas, ¿no? Depende de si les gusta. Pero, bueno, o sea, volviendo a la historia. Y ya estaba caminando y le dije a Adriana así como que ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer un podcast y no sé qué. Y Adriana me dice, ok, ¿con quién lo vas a hacer? Y yo así como sola, ya. Porque, tristemente, ya no tengo como a mi entorno personas que quieran un sueño como yo. Digamos así, de tener un canal y como que ser regular y no sé qué. Aunque tú no eres regular. Aunque yo no soy regular, pero siempre quiero empezar con todo. Y vamos a empezar con todo. Y entonces Adriana me dijo como que, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y yo así de, lo haces porque me amas, ¿verdad? Sí. Sí, porque a él no le gusta salir en las cámaras. No le gusta hablar. ¿No ve? No le gusta hablar. Sí, pero no en cámara. No. Y no me gustan las redes sociales tampoco. Ah, sí, exacto. No le gustan. Entonces, si van a mi TikTok, les se mergulia. Siempre que Adriana sale en los TikToks es porque lo grabo escondidas o en contra de su voluntad. Sí. Entonces, probablemente odio a las cámaras, pero bueno. Me presentaré. Sí. Soy Adriana Arce y, bueno, soy el esposo de la vez. Esa es mi presentación. ¿Cuántos años tienes? ¿Para qué sirve que sepan cuántos años tienes? Ah, para conocerte mejor. 25. ¿Y por qué lo dices con miedo? Porque no me acordaba si tenía 25 o 26. Ah, ya va a cumplir 26 en unos meses. Sí. Pero, si se sacan los lentes. A ver, sácate los lentes. Parece de 15. Ya. Pero es verdad, comenté. Sí, es verdad. Todo el mundo piensa que es súper joven. Pero no es... Ya, no mentira. Sí somos jóvenes. Te conté, ¿no? El otro día fui al kickboxing. Ajá. Y estaban terminando clase y ya estaba entrando. Ya. Entonces, ellas estaban alistando, saliendo, estaban por salir. Ya. Y entré y estaban charlando y me saludaron. Ya. Y no sé cómo surgió, pero una de las chicas que estaba entrenando me dijo, ¿y tú en qué cole estás? ¿En serio? Literal. Y era como que ya trabajo hace tres años. He salido del cole hace siete años. He salido de la universidad hace cuatro, así que... Sí. Creo que nadie sabe que soy viejo. Sí. A mí me ha pasado lo mismo. Todos son jóvenes en la clase. Claro. No todos. Hay personas un poco mayores igual. O sea, no son mayores, ¿no? Pero hablando así como que de colegio y de trabajar, entonces sí se nota la diferencia, ¿no? Pero tu profe, digamos. Tu profe es súper joven, pero es mayor. Obvio. El profe siempre va a ser mayor. Y esta es nuestra tercera integrante. Que va a ser apariciones especiales de vez en cuando, seguramente. Es nuestra gatija. Es nuestra gatija. Se llama Agnes. 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 Hola. Y yo creo que de vez en cuando... Y estos son pescados. La van a ver. Porque le gusta a todo cuando escuchar a gente hablar. Siempre que traemos amigos o nosotros escuchamos nuestros podcasts, se queda ahí escuchando con nosotros. Sí. Y ahora lo que está haciendo es comer sus pescaditas. Pero son premios que les damos a veces. Y como hoy quise estar con nosotros, entonces eso. Bueno. Pero algo que creo que les gustaría saber. Y bueno, habíamos pensado en qué hablar también, porque no queremos hablar con Yiruera. Entonces, estábamos pensando en contarles un poco sobre nuestro matrimonio. Pero creo que... No sé si les ponemos del matrimonio o les contamos así toda la historia de cómo nos conocimos. O lo dejamos para otro rato eso. No sé. ¿Cómo quieras? Y ya. ¿Ya hablamos? Tenía pensado en hablar de la convivencia. Ajá. Beso. Bueno, somos bastante jóvenes. Al menos aquí. Nosotros vivimos en Bolivia. Y... O sea, casarse joven en cualquier país es medio raro, pero en Bolivia es más raro. Sí. Entonces, nos hemos casado cuando yo tenía 24 y vos 22, ¿no ve? 23. Ah, 23. 23 años, sí. Sí, yo tenía 23, claro. Nos llevamos por un año y unos meses. Sí, entonces, siempre, no sé. Siempre que le comentamos a la gente que estamos casados, siempre quedan como que sorprendidos, ¿no? Sí, siempre quedan súper sorprendidos porque, no sé, o sea, porque somos jóvenes, digamos, y es como, ¿cómo la lograron? ¿Cómo lo decidieron? Así, o ¿cómo se animaron? Y lo primero que, por lo menos a mí, siempre me preguntan, no sé si a ti, pero es como, ¿y tienes hijitos? Y yo, no. No, porque es como una, es parte de la cultura, no sé si es cultura, no sé si llámalo así, pero... No, no es cultura, pero normalmente si estás con tu pareja y se embarazan... Te tienes que casar. Sí, o sea, si te casas joven, normalmente te vas embarazado, ¿no? Claro, y los papás te obligan a casarla. O sea, sí creo que es algo medio cultural, porque ahora que lo pienso mejor, porque en otros países no creo que te obliguen, digamos, a casarte si tuviste un hijo. Pero acá en Bolivia sí, porque somos conservadores. Tal vez en Latinoamérica en general, digamos, en algunos, muchos países, pero no sé, o sea, no tengo ni la menor idea, pero estoy hablando por hablar. Pero acá en Bolivia sí es, estoy segura que es porque somos súper conservadores, entonces como que no, o sea, no, ¿cómo vas a tener un hijo, digamos, sin casarte? Wow, ya, sí. Entonces siempre se casan y, claro, es súper complicado porque te están obligando, ¿no? Básicamente, entonces. Entonces, pero nosotros les decimos, tenemos una gata, y ya. Eso fue lo que nos unió, ya. Sí, y bueno, tampoco vamos tanto tiempo casados, ¿no? Solo vamos un año y un poquito más. Solo, sí. Sí, pero ponte, el otro día he visto un stand-up de Franco Escamilla, en el que habla y se queja así de que él va como 15 o 20 años casados, ¿no? Ah, verdad. Y van con, no sé por qué, pero comienzan a salir con otra pareja de casados. Ah, ya. Y esta pareja de casados son súper jóvenes, igual, y solo van un año de casados. Ah. Y no sé cómo sale el tema de conversación, así Franco está hablando con ellos y les dice, tienen que ver el stand-up, digamos. Bueno, porque ahí está el chiste, pero lo chistoso es que, o sea, él le pregunta y los tipos así, solo con un año de casados, se sienten así, los gurús del amor y no sé qué, ¿no? Ah, nosotros igual. O sea, les pregunta, ay, ¿se pelean? Y le dicen, no mucho. Ay, ¿cómo hacen así? Obviamente, sarcásticamente, ¿no? Pero ellos no entienden y le dicen, ah, mira, te explico, y así le hacen. Entonces, nosotros para nada, o sea, recién estamos comenzando, ¿no, eh? Sí. Pero supongo que llevamos un año y estamos tranquilos todavía, entonces. Sí. Ya veremos qué pasa con el tiempo, pero por ahora estamos bien. Yo creo que ya vamos a comer seis meses, o sea, un año y seis meses, wow, es harto. Ya, bueno, yo lo noto así como que wow. No, porque, claro, o sea, cada, o sea, cada día que pasa es un reto, ¿no? Entonces, es como que cumplir un mes más, cumplir una semana más, decir, un año más, es como que wow, lo hemos logrado, ya. No sé, yo me siento así. Yo lo veo así. Yo lo veo así, claro, yo lo veo así, pero, o sea, no es el mal sentido, no, así como que lo he logrado y ya, como que, ay, tengo que aguantar un año más, ya. O sea, no, sino como en el sentido de que realmente estar en pareja y convivir es complicado, ¿no, verdad? O sea, es complicado y es muy fácil agarrar y decir, o sea, no quiero aguantar esto, digamos, ¿no? Y irte, o cuando hay problemas graves, igual, o sea, pero ahora entiendo lo complejo que es todo. Y eso era lo que estaba diciendo, Adriana, justo, muchas veces, es que no, yo no sabía lo que me estaba metiendo. O sea, yo. Sí, meninas es renegatores. Sí, o sea, yo no sabía lo que me estaba metiendo porque, o sea, para mí, digamos, el casarme estaba implantado en mi cabeza desde chiquita, ¿no, verdad? O sea, por las películas, por los papás, no sé, mis papás iguales son súper conservadores. Entonces, por todas esas cosas, pero estaba súper implantado, entonces, o sea, no sé si no que me casé porque mis papás querían que me casen, ¿no, verdad? No, sino que fue algo que desde chiquita me lo implantaron, entonces yo crecí con ese sueño de alguna manera. O sea, no he sido de las chicas que soñaba así como, ay, ya sé, así qué vestido me voy a poner, ya sé, no. Pero siempre anhelaba encontrar a esa pareja, a esa persona que me acompañe toda mi vida y compartir, digamos, todos los momentos con esa persona. O sea, yo siempre he sido súper enamoradita, me encanta el amor, digamos. Entonces, para mí, casarme era eso, y no había pensado en, o sea, vivir con la persona, no había pensado en la responsabilidad de que los papás ya no te pagan nada, ni nada. O sea, no había pensado en nada, solo era amor y ya, romántica la situación. Sí, pero bueno, o sea, volviendo, es, bueno, de mi parte, no sé, de tu parte, pero si vamos a hablar de esto es solo para contar, ¿no? Ajá. Para contar, no sé, nosotros, yo odio aparentar que tenemos una relación perfecta. Sí. ¿No? Porque no me gustan las redes sociales, y en las redes sociales todos aparentan. Sí. Y ahora en nuestras familias aparenta bastante, entonces, a mí no me gusta, ¿no? Entonces, yo no quiero aparentar que somos gurús del amor, ni nada por el estilo, ¿no? Es solo, queremos contar nuestra historia, y no sé si hay alguna persona que está pensando en casarse, que escuche un poco y vea. ¿Y le, qué le sirve? Ah, no, ya no quiero. ¡Ya! ¿Qué les pasa? Ajá, ahorita les vamos a contar por qué Ladri piensa eso. Yo, yo le he pedido la mano a Besdenka, ¿no? Y, obviamente, antes de hacerlo, he pensado muchas veces todo, y he pensado en todos los sacrificios, todos los compromisos que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, ya estaba, al menos mentalmente, estaba preparado para muchas cosas. Sí. Pero tú no. No, yo no. Pero también... Y hemos tenido varias peleas los primeros dos, tres meses, ¿no? De varias cosas, porque, no sé, o sea, tú pensabas que iba a ser como en las películas. Ajá, sí. Y eso me hacía renegar a mí todavía más. Claro, claro. Porque, obviamente, no habías pensado en nada, o sea, solo... Y no es que nos hemos casado de un día para otro, hemos tenido como seis meses. Más o menos, sí. Y tú no has pensado en ninguno de los seis meses, ¿no? Así solo... Creo que sí o menos, no, ha sido menos, porque... Ah, tres meses. Sí, tres meses, porque nos hemos comprometido tipo, ¿en octubre, noviembre? No. ¿Noviembre? No, septiembre. No, no. Agosto. Somos pésimos con las fechas, ya, no se asusten, ya, no sabemos cuándo nos arreglamos la primera vez y hemos decidido. ¿De acuerdo? Ya, perdón, me estoy desviando, pero... Es que son muy buenas historias, ya, ustedes no saben ni... Y ya, eh... Ya, bueno, el punto es que igual, o sea, a ver, para... Dales un contexto. Adrián no quería casarse, ¿no? Nos hemos arreglado y, claro, o sea, primero que nada, yo no me arreglé con él, con la intención de casarme en la primera vez en toda mi vida, porque había salido de una ruptura amorosa, digamos, horrible. Entonces tenía, tenía como traumas y cosas así, entonces me dio un tiempo y ella estaba obviamente pensando en qué cosas hice más y todo eso y sanándome, ¿no? Pero apareció mágicamente él, muy pronto de mi ruptura y me gustó, ya, sí. Entonces yo dije, bueno, o sea, yo ya no quiero nada serio porque mi anterior relación estuve muchos años y me lastimó. Entonces, ya no quiero nada serio, voy a salir con él y... Ah, y otra cosa más era como, quiero... o sea, quiero ser real, ¿no? O sea, con mis anteriores parejas, digamos, lo que yo hacía... Ya, me da vergüenza ahí. Pero bueno, lo que yo hacía... Era una tóxica. Sí, era una tóxica, pero aparte de lo tóxica que de algún momento les vamos... Vamos a tener un podcast, así, un episodio de los ex, ¿ya? Vamos a hablar de los ex. Bueno, pero en resumen, este... Yo, digamos, les decía así como que, ay, digamos, ¿qué te gusta del refresco? ¿Cuál es tu refresco? Ay, a mí también. Me encanta. ¿Y cuál es tu animal favorito? Ah, sí, literal. ¿No se le dan cuenta? No, no se le dan cuenta. Y claro, o sea, y si yo no sabía, me acuerdo que una vez me dijo mi ex, me gusta el tigre de bengala. Y yo ni puta idea. Puta, ya. Otra vez. Ya, ni idea de que... No, porque YouTube nos va a censurar. No, no te censuran. Sí. Tampoco es que vamos a ganar plata. Bueno. Ya, es un buen punto. Ya, bueno, y el punto es que... Así, entonces me dijo... O sea, me decía el tigre de bengala. Y yo buscaba el de internet, digamos. Así como que, ¿qué rayos era eso? Yo, a mí también me gusta. Y así, ¿no? Entonces, obviamente, cuando eres chico, o sea, me refiero a niño o pequeño, tú intentas como, no sé, que la persona a la que te gusta, le gustes, digamos, ¿no? Pero no piensas en nada más. Entonces, yo hacía eso. Y claro, cuando ya estábamos en la relación, obviamente puedes aparentar un tiempo, ¿no? Y después es como que, no me gusta la coca. Y así, ¿no? Entonces, cuando lo conocí a Adrián, como no tenía ninguna intención, digamos, lo único que hice fue decirle la verdad. O sea, ser yo misma, ¿no? Y me acuerdo que casi nuestras tres primeras citas fueron literalmente filosofar de la vida. O sea, ¿te acuerdas que hablamos... Yo tengo una bien grabada, no me acuerdo si era la primera o cuál, pero que estábamos en el carrusel. Esa es la primera. Esa es la primera, ¿no? Y estábamos hablando, y claro, yo tenía mis preguntas, obviamente, porque no sé con cualquier persona, para hacer un casting. Ya. Casteaba, mis chicos, ya. Entonces, claro, yo decía, pregunta número uno, ¿qué opinas de Dios? Ya, porque yo soy católica. Y Adrián resulta que es ateo, ¿no? Sí. Y claro, o sea, yo estaba un poco más abierta mentalmente, entonces simplemente lo escuché, digamos, ¿no? Y empezamos a filosofar y empezamos a hablar y él me dice su punto de vista y yo me punto. Y fue una conversación súper profunda, sin motivo. La primera cita, así, y genial. Es que ya nos conocíamos. Sí, pero... O sea, no nos conocíamos. O sea, personalmente, pero ya nos habíamos visto, ya me habías besado. O sea, pero eso después. Por eso, o sea, ya no es que no sabíamos nada de uno de los otros. O sea, sí, porque nunca habíamos hablado, creo, así, realmente. O sea, no fuimos amigos tampoco, o sí, no sé. No, no, eh. Pero ya nos habíamos visto. Entonces, sí nos conocíamos. Sí, no sé. Pero pese a que es muy raro, Wicca, lo que hicimos. Sí. O sea, yo tampoco sabía que iba a pasar. Sí. Yo solo he salido para estar conmigo contigo. Ajá. Y así. Entonces, todo fue progresando y sin pensarlo, nos enamoramos. Y ya pasaron los años, ya luego nos casamos, todo eso. Pero, o sea, en todo ese proceso, el Adrián ya es ateo, el Adrián no se quiere casar, el Adrián no quiere tener hijos, ni entre otras situaciones más. Y yo todo lo contrario. Yo soy una enamorada empedernida. O sea, quiero casarme y si no, entonces, o sea, estar en una relación no tiene sentido para mí. O sea, nunca he estado con nadie que, o sea, desde chiquita, si nunca he estado con nadie sin pensar en que me iba a casar con esa persona. Porque para eso, para mí, para eso son las relaciones, digamos. No es para joder, ya no es para jugar, no, o sea, no. Entonces, la primera vez que salí contigo no quería una relación, ¿no? O sea, solamente fui yo. Pero eso funcionó. Y ya ahí. Y ahora estamos aquí. Pero eso, entonces yo, o sea, realmente yo siempre pensaba así en eso, ¿no? Y cuando ya me súper mega enamoré y fueron pasando los años, no sé qué, y el Adrián era como que no me iba a casar y yo era de... Entonces, no sigamos bien, más o menos, ¿no? Pero no podía dejarte. O sea, porque te amaba. Y así. Y al final, o sea, terminamos un tiempo, ¿no? Terminamos un tiempo y creo que... Justo por eso. Claro, fue una de las fuertes, grandes razones porque ya no podía seguir con una persona que no quería lo mismo que yo, básicamente. Pero a ver, para aclarar, yo no me quería casar, no porque no quería estar contigo, digamos. Claro, claro. Yo te he dicho, nos casaremos, no sé, o sea, yo te dije que yo podía haber estado contigo, digamos. Yo te dije, yo me voy a dedicar a ti. Claro. Yo no me quiero casar. ¿Por qué? Porque es una estafa del gobierno. Exacto, es anárquico. Eso hay que pepearlo. O sea, soy ateo, ¿no? Entonces, el lado religioso no importa para nada. Y en segundo lugar, o sea, ¿de qué te sirve? ¿Por qué tienes que meter al gobierno y a las, no sé, entidades públicas en tu relación? O sea, no entiendo. O sea, ¿por qué tienes que firmar un contrato diciendo, sí, voy a estar contigo por siempre, digamos? Claro. Y al final siempre se rompe ese contrato. O sea, ¿por qué no puede ser simplemente algo que viene de nosotros y un compromiso entre nosotros? ¿Por qué tiene que ser que tenemos que escribir un puto contrato legal? ¿Entiendes? O sea, yo sigo sin entender. ¿Por qué me he casado? Sigo sin entender, pero, bueno, o sea, ha sido como, o sea, sería, si realmente no hubiera querido estar contigo, al final hubiera sido un berinche, ¿no? Es simplemente que no quiero, no quiero, porque no, obviamente va en contra de mis principios, así como pienso yo, pero al final he elegido estar contigo, ante principios, digamos, porque realmente no me parece. Sí, entonces, o sea, habíamos terminado una de las fuertes razones era por eso, y bueno, o sea, los dos, o sea, tuvimos contacto cero, así todo, súper loco, o sea, bien, terminamos bien. De verdad. De verdad, o sea, de verdad, y... Porque hoy es cuatro meses. Cuatro meses, sí, cuatro meses, y fue jodido, o sea, les voy a contar en otro momento, también me di depresión y todo, ya. Ya estaba, pero, o sea, medio, o sea, medio peor, digamos, porque él era la única persona que sabía que estaba con depresión, era la única persona que me ayudaba y me comprendía de alguna manera, entonces, eso. Pero lo bueno, de terminar, es que la conocí al Steph, que es mi psicóloga, pueden ver ahí un video por ahí en mi canal, con ella, y la conocí porque no, o sea, la conocí al Steph, te superé, ya. Y todo estaba bien, o sea, según yo, ya no lo quería, ya lo había perdonado, y bla, bla, y todo, y luego un día me escribe, y bueno, en otro momento les vamos a contar bien todo, ya, pero al final, ¿a dónde quiero llegar con esto? Se pierde el punto, ¿no? Quiero llegar a que en esos cuatro meses, él pudo pensar, ¿no, verdad? Pudiste pensar y analizar la situación, o sea, obviamente no pensaste, de 20 contas y terminamos, o sea, al estar un mes feliz así de, uh, libre. Sí, 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 sí. O lloraste. No, no, o sea, yo, termina más que nada por ti, digamos, porque vos estás mal, y bueno, no importaba qué era lo que yo hacía, tú seguías mal, y seguías triste, y según vos, yo lo único que hiciera lastimarte, ¿no? Y yo en ningún momento, esa era mi intención. Claro. Y bueno, también pasó esto de la pandemia, hizo las cosas más complicadas, y al final, o sea, yo dije, oye, yo soy una persona bien liberal, en manera de pensar, entonces dije, bueno, o sea, yo te sigo llamando, pero dije, bueno, o sea, prefiero que estés sola y que estés bien sin mí, a que estés mal conmigo, porque eso era lo que parecía siempre, o sea, porque eso era lo que parecía siempre, ¿no? Sí. Hacía una discusión que hemos tenido varias veces. Sí. Y bueno, o sea, eso era, y de ahí igual, te superé, supongo, los dos hemos salido con personas diferentes en esos cuatro meses. O sea, a conocer, digamos, ¿no? No es que nos hemos arreglado, nos hemos prendido, ni nada. ¿Por qué no se podía? Ya. Porque había cuarentena rígida. O sea, mi punto era que en esos cuatro meses tuvimos el tiempo, principalmente, Adrián, porque yo me dediqué, o sea, yo tuve el tiempo de enfocarme en mí, que era lo que necesitaba, creo, o sea, no, estoy segura, y de enfocarme en mí y en, ya se pongo, y en estar yo bien. Bien, tu chica. Bueno, pero ese era el punto, entonces, ese tiempo yo me sané, yo aprendí muchas cosas, también entendí que había hecho mal contigo, digamos, y también pude cambiar porque igual, o sea, como fue un poco medio pronto el tema de conocernos y mi ruptura anterior, digamos, entonces, obviamente ya estábamos año y medio, ¿no? Más o menos, cuando terminamos, por ahí, o dos años, no sé. Pero el punto es que yo seguía arrastrando ciertas cosas, entonces, o sea, yo me sané, me sané y fue mucho, muy, muy beneficioso para mí eso. Y en el caso de Adrián, yo creo que tal vez lo mismo, pero a lo, ¿no? No sanaste nada. Es que yo no tenía nada que sanar. Claro, tú siempre has sido la tóxica. Tú tenías que madurar de muchas formas, porque eres muy orgullosa, digamos, igual. Sí. Obviamente yo la he cagado, ¿no? O sea, no voy a negar que yo, que esa, lo que hemos roto ha sido solo yo, solo vos. Hemos sido ambos, ambos le hemos cagado, y bueno. Pero, o sea, en general, tú tenías patrones bien tóxicos, ¿no? Ajá. Y que, o sea, para cualquier chico, ¿no? Es difícil eso. Y yo nunca he sido, creo que nunca he sido muy tóxico. Tal vez he sido muy liberal, incluso muchas veces. Sí, demasiado. Por eso nos peleábamos. Porque igual ella quería que sienta celos, digamos, de cosas. Y yo no entiendo. O sea, bueno, y el punto es que tú igual, algo por lo que yo al final he decidido, porque nos hemos vuelto a hablar, ¿no? O sea, yo, no sé, tuve así una realización de que lo que teníamos era la piel linda. O sea, tenías pedos mentales. Y igual, pero ambos éramos buenas personas, nos queríamos de verdad. O sea, era verdadero lo nuestro, ¿no? Porque no había nada. Nadie nos estaba obligando a estar juntos. No nos estamos obligando, no teníamos... No es que vos estabas por mi plato, yo por la tuya. O sea, no teníamos... Y eran nada. Sí. Solo éramos dos pobres. Ahí, juntos. Así desconocidos. No teníamos nada, no había nada por ningún tipo de interés. Ajá. Ni porque eres guapo, ni porque soy guapa, nada. Solo era amor puro. Sí. Porque tampoco somos las personas más guapas del mundo, digamos. Yo creo que soy guapis. Obvio, digamos, pero... Vos y tú, por ejemplo, el Iron Man, el Robert Downey Jr. Ya, ok. No, yo no soy un Robert Downey Jr. Para mí, es mejor. Y vos tampoco, digamos, eres una supermodelo, digamos. Entonces, no somos personas normales. Califa. No, no hay que ver. No somos personas normales, ¿no ves? Sí. Entonces... Común. O sea, era algo puro. Obviamente nos atraemos y nos gustamos, pero no hay nada, o sea, no hay como un interés. Entonces, era algo puro. Y yo sentía eso de ti. Tu amor era puro y era lindo. Es la primera vez que me estás diciendo esto. Ay, qué mamón. No, en serio, es la primera vez que me estás diciendo que en ese momento sentías esto. O sea, nunca hemos hablado pluralmente de qué ha pasado en los cuatro meses. O sea, a grandes rasgos. Porque lo hemos hablado por esa mano. Ya, bueno. En fin. Van a disculpar su mala memoria de mi esposa. Ya, mamón. No sé. Ya me hiciste. Ay, perdón. Que era muy puro nuestro amor. Era puro, entonces yo no quería que eso se vea la mierda, ¿no? O sea, ya teníamos algo tan lindo, algo tan puro, entonces yo no quería tres, cuatro años después arrepentirme y decir, puta, era que me arregle con la ley, ¿no? O sea, era que me quede con la ley, era que perdí más. Entonces no me quería arrepentir porque mi maestra la viene. Claro. Y por eso, al final, he decidido volverte a hablar. Uy, ya. Pero la ley. Y cuando te volví a hablar, o sea, ha sido difícil volver a hablarnos porque vos no querías y serías dolida y cosas por el estilo. Es que yo estaba sanando, o sea, yo estaba sanando, entonces, y estaba en mi terapia y estaba literalmente en contacto cero. O sea, porque si hablaba de alguna manera contigo, o sea, no iba, mi proceso de sanación se iba a romper. Entonces, o sea, nunca, nunca te bloqueé, creo, pero no le respondía ningún mensaje, lo dejaba en visto, ahí nomás. O sea, me llegaban o me llamaba y ni siquiera le colgaba, solo dejaba que el celular suene hasta que se apague, digamos. Cosas así, digamos, porque fue muy duro. Para mí también fue un reto. O sea, fue la primera vez que dije, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Y lo logré. Y varias actitudes cambiaron, ¿no? O sea, te has dado cuenta de varias cosas que a mí siempre me preocupaban, ¿no? O sea, yo varias veces he pensado, no sé si voy a poder seguir contigo. O sea, por el orgullo y, o sea, por cosas como que siempre terminábamos. Para vos, terminar era cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Es que, claro que, o sea, los que andan en relaciones tóxicas saben, ya. Pero cuando sales, o sea, digamos, parte de mi relación tóxica era eso. O sea, como que terminaba una semana, la siguiente volvía, luego otra vez terminaba, luego otra vez volvía. Entonces, el terminar era un tipo así como que estoy emputada contigo, bye. O sea, y durábamos un día, sí, terminar o hasta horas a veces. Pero se volvió algo muy común. Entonces, cuando yo me arreglé con Adrián, como no había sanado esto, entonces lo arrastré, ¿no? Entonces, me acuerdo que la primera vez que le terminé a Adrián. Ah, fue muy gracioso, ¿te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? No fue gracioso. Ay, perdón. Pero es que ahora, ahora ya es gracioso. Ya. Bueno, no sé. Y ahora en ese momento, estábamos en su cuarto. Estábamos así discutiendo de algo que no me acuerdo. Y yo le dije, bueno, entonces terminamos. Y el Adri, ¿estás escuchada lo que te estás diciendo? Y yo, sí, ¿cómo vas a terminar? Y me fui a tu casa, ¿no? Creo, algo así. Y al día sí, o sea, y el tipo no me llamaba. No me escribía. O sea, realmente lo había tomado en serio. Pero claro, yo esperaba que me rueguen, ¿no? Aparte, ya. Pero bueno, el punto es que no me hablaba. Entonces, yo al día siguiente le hablé y le dije, como que viejo, así. Como que, arreglé unas cosas. Y el Adri, ¿no? Tú me has terminado. Y estaba súper imputada. Así porque, incluso me acuerdo que te molestaste de lo que yo quería después, cómo arreglar las cosas. Entonces, me apagó el celular y desapareció del planeta Tierra. Me acuerdo. Porque en ese momento igual tenías esos patrones feos. O actitudes, no sé si patrones, pero actitudes feas donde se emputaba y apagaba todo y desaparecía del mundo. Y era como que, brother, ¿no? Y como que te alejabas de mí, pero así, a nivel Dios. Para mí. Está bien, pues estamos en los adultos. Y bueno, no sé, para mí no. Pero bueno, al final ya logramos hablar y yo así, pero era una broma. Y el Adri, no me vuelvas a terminar, esto no es un juego. Así, yo ya, perdón. No, no, y vos eras una loca. Intensa. O sea, porque me terminaste y no me dejabas de llamar. No. Y no me emputé. O sea, dije ya, voy a pegar mi celular y voy a jugar con mis amigos. Es verdad. Y dos, tres horas después aparece mi casa tocando la puerta de mi casa. Ya, no eran tres horas, ya habían pasado. Bueno, tal vez sí eran tres horas, pero sí. Es que yo estaba, o sea, yo realmente me daba ansiedad ese tipo de cosas. O sea, yo no entendía qué significaba que una persona tenga su espacio. O sea, para mí es como que estás en pareja y estás 24-7 con esa persona. No, y además el compromiso, digamos. Estar en pareja es un compromiso. Claro. Que yo me había arreglado contigo era un compromiso, no era un juego. Pero, claro. Y que podamos solo romper las cosas. Y volver a decir, sí, claro. Entonces, tú me rompiste y dices, me rompiste, o sea, desapareces de mi vida. Y me fue una estupidez, además. Fue una cosa nada que ver, que no me acuerdo. Pero era una macana, sí. Sí, ya luego volví y le dije y le expliqué. Y luego él me dijo que no era un juego. Y yo, obviamente, aprendí mi lección. No, no. La aprendí yo, no te volví a terminar nunca más. Bueno, ¿no te volví? Qué una buena. Ya, ¿qué importa? No te volví a terminar nunca más. ¿Cuál era el punto de hablar sobre eso? No sé, pero teníamos que hablar de la convivencia y terminamos hablando de otras cosas. Ya, volvamos. Se cayó nuestra luz. ¿Qué trucho es nuestro ser? ¿Quieres que yo vaya? Sí, creo que yo no sé cómo funciona. En fin, la lees, digamos, varias cosas, patrones tóxicos y, o sea, petadas, ¿no? O sea, realmente te faltaba madurar en varias cosas. Yo tampoco digo que sea más maduro, ¿no? Yo igual tenía cosas bien de feto. Pero, bueno, para mí una relación era algo serio, ¿no? O sea, aunque sea, yo nunca planeaba casarme contigo. Pero sí era serio. Pero sí me tomó el tiempo y la dedicación para arreglarme contigo y estamos diciendo que vamos a ser exclusivos y todas esas macanas que se hacen por las relaciones. Entonces, es algo serio, ¿no? O sea, no es algo que estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestros sentimientos de una en otra. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Siento que te van a amar después de este podcast, porque muy pocos hombres hablan estas cosas y muy pocos hombres piensan así. No sé, pero bueno. Entonces, bueno, básicamente tú maduraste y yo maduré en el sentido de que, o sea, si quiero estar contigo y queremos ser una pareja de verdad, y realmente queríamos cumplir, o sea, yo, ya estábamos viendo, ¿no? De irnos a vivir juntos. Antes, o sea, no sabíamos si nos íbamos a casar, pero queríamos ir a vivirnos juntos, ¿no? Queríamos, ya estábamos viendo de ir al siguiente paso. Sí, porque ya era como que, o sea, necesitábamos estar juntos. Ambos igual hemos tenido la suerte de tener trabajo, los dos teníamos trabajos, creo, esa época. Entonces, podíamos vernos, o sea, estábamos ya comenzando nuestra vida profesional, ya nuestra vida adulta, independiente, de entonces, estamos viendo de dar ese paso. De ser rumis, ya no. Sí. Básicamente sí era como ser rumis, pero era para conocernos más y ver qué onda. Y hoy, yo como te he dicho, yo quería eso, no quería, o sea, yo me casaba contigo, pero que sea algo nuestro, ¿cachas? O sea, no incluir a la religión o al Estado o al gobierno y cosas, ¿no? O sea, solo iba a ser nuestro compromiso, y ese iba a ser como que un primer paso para tal vez llegar y realmente entablar ese compromiso. Ya me olvidé, ¿cuál era el punto? Estamos hablando de la convivencia. Ya me olvidé. ¿Cuál era? ¿De qué estábamos hablando? O sea, ¿por qué estaba hablando de esto? No sé. No tengo idea. Ah, bueno, y estabas diciendo que, o sea, yo me di cuenta que para hacer esto tal vez no, voy a tener que hacer sacrificios yo. No, voy a tener que hacer compromisos tal vez y sacrificios y poner de lado cosas que a mí me importan para estar juntos los dos, ¿no ve? Como vos, bueno, estabas dispuesta tal vez a poner algunas cosas de lado, que era irte y ir conmigo sin estar casados, ¿no ve? Sí. Tú estabas viendo la posibilidad, estabas viendo de dejar de lado ese compromiso, ese principio, para que estemos juntos y estemos felices, ¿no ve? Sí. Pero nuestros papás no querían ninguno de los dos. Sí, pero muy aparte de los papás yo creo que lo hubiéramos hecho igual, solamente que en esa época que, o sea, Adrián ganó un concurso y todo eso, digamos, y se fue de viaje al exterior, se fue como a México por dos semanas o más, y casi tres semanas, casi un mes te fuiste, eran tres semanas, sí. Y te fuiste, y luego se fue a China por una semana igual, entonces, primero que nada en los otros países no hay cobertura, digamos, ¿no? Pero muy aparte de eso, estaba viviendo como su gran sueño, ¿no? Y como que estaba metido en él y aparte siempre eres así de mi espacio, mis cosas y quiero disfrutar lo mío, digamos. Pero yo no, yo soy, yo, bueno, soy, pero he mejorado, ya, muy, muy aprensiva, muy quiero estar junto, quiero saber todo, o sea, digamos, en mi caso, si yo me hubiera ido y me hubiera pasado lo que a ti te pasó, todo el tiempo te hubiera estado escribiendo, por más que no tuviera cobertura, digamos. Cosa de que cuando llegue al lugar donde tengo cobertura todos los mensajes te lleguen, entonces era como, yo hubiera estado así de, no sé, mira esto me pasó, te mando esta foto, no sé qué, o sea, y luego contarte, hacer, incluso haría lo imposible, para conseguir cobertura y hablarte al menos dos veces al día, digamos, no sé, cosas que yo haría, pero en ese momento yo no entendía que es otra persona y que es diferente, entonces él hizo, o sea, se enfocó en él y casi no nos hablábamos y a partir de, yo también tenía que levantar súper temprano para ir a trabajar y los horarios eran diferentes, o sea, todo era un poco muy complicado y dejamos, dejamos de hablar, entonces... No dejamos de hablar, o sea, hablábamos en la mañana y en la noche. A veces no, a veces solo hablábamos una vez, digamos, y poquito porque yo estaba muy enojada, estaba muy dolida, entonces como que no quería hablar, pero a la vez sí quería, entonces, y luego tú ya te doliste porque yo te he tratado feo y cosas así. Sentía que no me apoyabas. Ajá, sentía que no lo apoyaba, pero o sea, mi tema no era de, o sea, qué bien que has dado un premio, digamos, sino mi tema era de, no me incluyes en tu premio, ya no sé, ya. Porque yo, o sea, yo no he ido para charlarte, no ve, o sea, yo he ido a una competencia, estabas centrado en la competencia y una vez he terminado la competencia y te he hablado, digamos, o sea, era, porque eran tres días o cuatro días, no ve, de competencia y luego iban a pasar. Y de ahí ya he estado tranquis, y cuando ya he estado tranquis te he hablado más, pero tú ya estabas enojada y ya estabas enojada. Estaba dolida, y obvio eso estás enojada. Y bueno, o sea, hay otra ocasión en la que hemos, tú le has bajado un cambio y bueno, cuando llegué a China ha mejorado las cosas. Claro, ha mejorado, pero seguíamos, yo seguía dolida. Y ha habido varias cosas, ¿no? Ajá, y seguíamos hablando como de lo de casarnos y como que yo, o sea, yo encontraba algo, o sea, porque yo buscaba departamentos, ¿no? Y el Adri como que luego decía, creo que mejor esperamos un cadacho, porque yo en ese momento no entendía realmente cómo eras. O sea, no entendía que realmente, si las cosas no están bien, no te vas a lanzar al éxito. O sea, tiene que estar todo bien. Claro, o sea, no te vas a... Más bien, ya... No te vas a casar o no te vas a ir a vivir para arreglar la relación, ¿no? O sea, porque en ese momento nuestra relación estaba frágil. Claro, ese era el punto. Ya, ese era el punto de todo esto que yo estaba contando. No estaba muy bien nuestra relación, hemos tenido varios problemas, varias peleas, igual, o sea, de mi lado han despido a mi papá, creo que justo por esa época. Sí, sí, más o menos. Entonces, he tenido que cargar un poco con eso más. Tampoco me han obligado, ¿no? Pero, o sea, ambos teníamos varias cosas, vos igual estabas deprimida. O sea, estábamos con muchos pedos mentales, el uno y el otro, y como no somos parecidos, no concordábamos en varias cosas. Nada, en nada. Varias cosas no concordábamos, ninguno cedía, y bueno, hemos terminado por eso, ¿no? Sí, entonces, ese fue como que el motivo por qué en ese momento no nos fuimos a abrir juntos, porque estábamos medio mal, entonces, o sea, no nos íbamos a ir a abrir juntos, ¿sabes? Entonces, ahí terminamos, pero ya luego tú pensaste, o sea, ya cuando terminamos, y ya, o sea, y bueno, o sea, a lo que quiero llegar ya desde hace media hora ya, es que en mi caso, digamos, yo no sabía lo que me estaban metiendo. Porque, ya, volvemos al principio, ya, yo no sabía en lo que me estaban metiendo, ¿no? Porque para mí, como les digo, era amor puro, digamos, nada más, era como que vamos a vivir de amor, vamos a comer amor, las cosas se hacen con amor, y ya, normal, normal, no sé. Pero el Adri, digamos, sí tuvo ese momento de no me quiero casar, y estaba muy seguro y no iba a ser él, pero luego pasó esto de terminar todo, él pensó, le pasaron las cosas mientras terminábamos, y luego, él un día sí se despertó y dijo, me quiero casar, ya, o sea, no fue tan así, ¿no? O sea, ya habíamos, habíamos terminado fuerte, ¿no? Sí. Entonces, yo sabía que si volvíamos, íbamos a volver, o sea, tenía que haber algo, ese compromiso ex. Entonces, sabía que, o sea, no iba a decirte, volvábamos así, como chicos, y no, pues no iba a funcionar, yo creo. Así no, si no te demostraba, digamos, ese compromiso, aunque según yo ya lo había hecho, no. Si no te demostraba, no iba a funcionar, o sea, no íbamos a llegar a más. Claro. Entonces, no sé, te he dicho, bueno, tengo, o sea, si quiero volver con la lesenca, tengo que casar, ¿no? Pero aparte de eso, contarles, o sea, eso suena a que como que, como que te estoy obligando indirectamente, pero contarles igual. Sí, lo digas. Ay, no es cierto. Sí. Ya, pero contarles igual, la ves, o sea, que te despertaste y te soñaste, y ese en realidad fue el momento en el que decidiste casarte. No fue por mí, como tal. Ya, ya lo he dicho más o menos que, bueno, lo que pasó fue que justamente me, bueno, yo estaba, yo he lidiado con depresión varias veces, y en esa época no estaba con depresión, pero sí estaba como que de caída, ¿no? Y supongo que en ese estado me soñé con que me estaba muriendo, y me acuerdo bien que lo único que pensé, lo único y lo primero que pensé, no sé si al final he pensado más cosas, pero lo primero que pensé fue que me agradecí por lo nuestro, ¿no? Agradecí por haberte conocido, por el amor que me diste, tal vez está mal, ¿no? Tal vez debería haber agradecido a mis papás, amigos, muchas personas que han venido antes que vos, pero supongo que tú has tenido tanto impacto en mi vida que yo solo he pensado en ti. Y, o sea, yo, como te he dicho, no te he terminado porque te odio, porque estaba enojado, por nada, o sea, yo te he terminado porque yo solo quería verte feliz, y no eras feliz conmigo, ya lo habíamos tratado por mucho tiempo, y tú solo seguías triste, y no estabas feliz conmigo en ningún momento, ¿no? Yo he cambiado mucho, he tenido que hacer muchos cambios en mi vida, en mi forma de ser, porque tú los pedías, y aún así, nada mejoraba, y nunca estabas feliz, y siempre seguía la siguiente cosa, entonces, no estaba bien, pero yo nunca dejé de amarte, o sea, yo nunca he tenido resentimiento, ¿no? Por nada. Entonces, solo tuve ese sueño, y dije, no, o sea, no puedo, y me hizo repensar, o sea, y repensé, realmente ha sido algo muy importante, realmente es algo muy lindo que hemos tenido, y dije, bueno, o sea, yo no quiero arrepentir, entonces quiero volver con él. Y de ahí sale que, o sea, solo no quería arrepentirme de no haber, no haber peleado más por ti, ¿no? Teníamos pedos, fuertes, grandes, pero podríamos haberlo intentado más. Yo creo que no teníamos pedos tan grandes, la verdad, o sea. Obvio, tú tenías depresión. Ah, claro, o sea, te refieres con pedos, ah, ya, ok. Yo pensaba que problemas así entre nosotros como pareja, digamos, en realidad no teníamos nada casi. Porque no acordábamos, no concordábamos en nada. Claro. Nunca nos acordábamos en nada, y eso siempre ha sido una brecha grande. Ya, ok. ¿No ve? Que yo, o sea, de cierta forma, que yo no quiera mi espacio personal, que no te hable por WhatsApp todo el día. Uy, uy, sí, sí, se lo agraba. No, o sea, tú eres una garrapata, ¿no ve? O sea. Sí, una garrapata. No quieres soltar en ningún momento a tu pareja, y es algo que supongo has tenido de tus padres. Que no está mal. Pero yo no soy así para nada. Pero es diferente, claro. Yo soy, en mi casa, cada quien entraba a su cuarto y hacía su vida, ¿no? Y no sabías nada de esa persona. Y si la persona no salía en todo el día, no te enterabas de esa persona. Claro, no. O sea, suena muy frío, pero no tan así, ¿no? Pero más o menos por ahí. Claro. Y cuando salen... Nuestro espacio era absoluto. Si tú querías este espacio, tenías este espacio, ¿no? Claro. Igual, y digamos, no salen como que mucho en familia, digamos. O sea, no salen como a comer, o no sé. Entonces, es como que realmente, igual, o sea, tu mamá igual se ha ido a Alemania un tiempo, ¿no? Así como... Sola. O sea, sola y dice que la pasó bomba y ya. Entonces, yo así, ¿cómo puede hacer eso? Ya, porque... O sea, no en el sentido de que es algo malo, ¿no? Así de, ¿cómo puede dejar a su familia? No, sino como que yo no puedo. O sea, mi... Pero también es eso. Mi corazón. Porque si yo hiciera eso, tú dirías, ¿por qué? ¿Cómo me voy a dejar sola, caché? Ya, sí, puede ser. Puede ser en mi inconsciente. Siempre ha sido varias diferencias. Sí, pero para mí más era como... Yo no puedo estar sola. O sea, yo estoy yendo a conocer un lugar y me encantaría que mi familia conozca conmigo. Y ya, no sé. Claro, pero eso no se puede. Sí, es verdad. Pero... Pero yo no me iría. Pero, digamos, privarías a las personas o te privarías a vos de ir solo por no hacerlo con gente. Sí, es verdad. Cambio, mi familia siempre se iría... Aunque los... Y, bueno, no van a estar tan felices como si fueran con familia, pero van a ir. Y van a estar felices igual. Obvio. Mi familia no. O sea, mi familia es completamente diferente. O sea, mi familia siempre está en manada. Yo siempre digo manada porque siempre estamos juntos, así, en todas partes. Y eso, o sea, también... Los dos lados tienen sus cosas malas y sus cosas buenas, ¿no? Pero, digamos, de mi lado, o sea, era como... Todos los domingos teníamos que ir a misa todos juntos. El que no cree en Dios me vale un comer. Y ya, ¿no? Más bien no pasó eso en mi familia en ese momento de mi vida. Pero yo creí en Dios y le pasaba bomba, digamos, ¿no? Pero, o sea, era algo así sagrado, digamos, ¿no? Y todo el fin de semana era sagrado para mi familia. Entonces, sábado y domingo es solo para mi familia. Y aparte, claro, mis papás no me dejaban salir mucho. Entonces, yo no... Y yo nunca tuve muchos amigos, la verdad. Entonces, no salía. O sea, para mí era normal de lunes a viernes estudiar. Y sábado y domingo estar todo el día con mi familia. No tenía planes. O sea, era lo que ellos querían hacer, yo hacía. Por más que a veces no quisiera hacer, igual, o sea, o tenía tarea, digamos. Yo veía cómo arreglarmelas para estar con mi familia. Porque igual, como que me obligaban, digamos, ¿no? Era parte de... Entonces, esa crianza ha sido muy diferente. Y por eso somos muy diferentes. Sí, o sea, somos totalmente diferentes. Seguimos. Pero ya estamos construyendo algo. Pero ese es el punto. O sea, ser totalmente diferentes es como una brecha, ¿no? Que hay que cruzar o que hay que... No sé, que hay que superar. Y eso, que somos totalmente diferentes. Estamos dolidos, nos hemos peleado. Uy. Tú estabas con depresión. Yo estaba súper estresado porque tomé más trabajo del que tenía. Y además tomé varias responsabilidades extras para tratar de ayudar a mis padres, ¿no? Entonces, teníamos... Cada quien tenía su carga, ¿no? Entonces, tener esas diferencias, que normalmente tú tienes que trabajarlas y darles paciencia y todo eso. Encima de todas las otras cosas malas que teníamos en ese momento. Aparte del coronavirus, ¿no? Que, o sea, tampoco estamos en plena pandemia. Sí, era feo. Todo el mundo estaba en pánico, todo el mundo estaba estresado, de mal humor, con miedo por sus vidas, ¿no? Vaya cosas, entonces... No nos podíamos ver mucho. Más bien nos hemos visto más que otras parejas, pero no nos podíamos ver mucho. Entonces era algo totalmente complicado, ¿no? Y, bueno, no es que te lo esté echando, pero... Estar con alguien que está con depresión es complicado también, ¿no? Obvio. O sea, había muchas, muchas, muchas cosas. O sea, no eran tal vez pedos entre nosotros. Como tal. Sí habían, sí habían. Pero no eran tan graves. Pero también entraba mucho todas las cosas exteriores, ¿no? Sí. Y no puedes, o sea, no hay como que separar, ¿no? No. Y aparte yo no sabía que estaba con depresión. O sea, creo que eso fue más difícil aún. O sea, era como que parecía que estaba deprimida, pero ubicas cuando dices, estoy deprimida, porque estás triste. Pero yo no sabía que estaba con depresión. Entonces yo estaba, yo estaba trabajando con otra psicóloga, otra área de mi vida, que no era lo que tenía que trabajar en ese momento. Que sí me ayudó y me funcionó. Yo creo que ya, tú me estás confundiendo un poco, porque tú estabas ya con la psicóloga antes. Cuando ya estábamos en el, ya no estabas, pero con la psicóloga. ¿Ya no estaba? No, porque pasó lo de tu trabajo. Y creo que el trabajo, estoy en un trabajo súper tóxico, con un ambiente súper tóxico, ¿no? Sí. O sea, entonces lo del trabajo, así como el detonante, porque tú ya estabas así, esto es igual otra charla para otro día, ¿no? Tú pensabas que ibas a salir de la universidad y la vida sí te iba a resolver y que todo el mundo te iba a dar premios y que te ibas a volver famosa, porque sí, ¿no? Entonces, súper irreal tus expectativas. O sea. Y en eso iba a las tíos que me va a durar harto. Pero eso, o sea, tus expectativas quedan aquí y luego la realidad que era esta, o sea, caer y darte cuenta de lo que es la vida realmente. Eso. Y justo ha pasado eso, ¿no? Y aparte, te despidieron del trabajo, que en primer lugar no te gustaba mucho. Y casi me meten a la cárcel, amigos. Además, fue horrible la experiencia, sí. No los de la empresa, no, obvio, ya. Pero igual, en algún momento les vamos a contar. Realmente tenemos que centrarnos un poco más y hablar del tema, pero sí, o sea, pasaron muchas cosas complicadas. Entonces, tú sí estabas con... Yo estaba en otra, o sea, yo necesitaba mi tiempo sola, pero no quería estar sola, digamos, básicamente. Y yo me acuerdo que nos hemos peleado, o sea, yo, no nos hemos peleado, pero hemos hecho una reunión con tu familia y les he dicho... O sea, es que tu familia es medio escéptica, ¿no? Es como... Sí. Tu familia es militar, entonces no creen en eso, ¿no? Es como la ansiedad, la depresión, qué sé, es así. No existe. Y ya estoy deprimido. Ah, pero sé feliz, así. Ah, deja de pensar en eso. Literal. Entonces, no le tira mucha bola, ¿no? Y yo he tenido depresión. Y he tenido pensamientos suicidas. He tenido un amigo que se ha suicidado. Sí. Entonces, yo no... O sea, he tenido varias experiencias malas, ¿no? Y no iba a dejar que eso pase contigo. Y estábamos mal, ¿te acuerdas? O sea, no estábamos bien en esa época, pero yo, a pesar de todo, no quería. O sea, no... Si algo voy a hacer antes de que esta relación se vaya a la mierda, va a ser que tu familia te ayude. Porque yo intenté, ¿no? O sea, yo no tenía plata tampoco para pagarte un psicólogo ni nada, pero yo he intentado así hablarte, decirte mis experiencias, cómo puedes tratar, ¿no? Y tu familia no ayudaba. Sí, igual, o sea, digamos, para darles un poco de idea, digamos, en algún momento alguien de mi familia, no voy a decir el nombre para que no se sienta mal, fue y le dije así como que estoy con depresión. O sea, no le dije así con depresión, pero era como que me siento súper mal, me siento triste, tengo estos pensamientos, no tengo ganas de hacer nada, no sé. Y esta persona me dijo, sí, pues tienes esos pensamientos porque justo ya estaba sin trabajo, ¿no? Entonces realmente no hacía nada más que echarme en mi cama y literalmente estar ahí porque no tenía ganas de nada. Entonces me decía, claro, tienes esos pensamientos porque estás todo el día echada y estás todo el día pensando en huevadas, ¿no? Entonces era como, si te levantas y te pones a estudiar y te pones a trabajar y te pones a hacer, o sea, busca qué hacer, o si quieres aquí salir a la casa y, no sé, limpiar el pasto, así me decía, o lavar, no sé. O sea, te vas a distraer y entonces ya vas a estar bien. Y yo, bueno, ¿no? Pero claro, cuando realmente me dieron este diagnóstico de depresión, que en realidad la primera vez que me lo dieron fue cuando terminamos. Cuando terminamos y yo fui a la psicóloga para superar mi ruptura, fui por varios meses y la psicóloga de ahí me dijo, deberías ir a la psiquiatra. Y ya ahí me diagnosticaron la depresión y estuve con un tratamiento, pastillas, todo así, realmente fue algo muy complicado. Pero logré, o sea, logré salir, creo, ahora ya me siento bien. Pero bueno, todo eso afectó. Y yo, o sea, algo más ya hablando. Creo que el tema no va a ser la convivencia, pero bueno. Tal vez el siguiente tema de la convivencia es como hablar un poco de la vida, de nosotros, un poco de cómo nos hemos conocido. Sí, pero digamos, o sea, pónganse que, o sea, terminamos los cuatro meses y yo recién estaba empezando mi tratamiento de la depresión. De ahí nos comprometimos y esto ha debido ser, no sé, en agosto, digamos. No sé, me estoy inventando. Ya en septiembre, pongamos septiembre. Era septiembre que nos hemos comprometido. Ah, ¿no era el 21 de septiembre? Creo que sí. Creo que sí. Era el 21 de septiembre. Sí, era el 21 de septiembre, ve, todos pasamos por las fechas ya. Pero bueno, entonces el 21 de septiembre nos comprometimos. O sea, nos vimos, nos comprometimos ya, o sea, cuatro meses. Yo empecé mi cosa, la depresión y mi tratamiento. Y luego pasaron que tres, cuatro meses y en enero nos casamos, ¿no? Y ya estábamos viviendo juntos, o sea, después de casarnos, obviamente. Y yo seguía con depresión. O sea, no es que, ay, mágica, la depresión se fue. No, yo seguía con depresión. Pero incluso, me acuerdo que me sentí bien unos tres meses con mis pastillas y las dejé. Me cagué en el médico. Y no hagan eso, por favor. Y no, pues me volvió a dar depresión otra vez, pero con toda su fuerza. Y no, pues ya el psiquiatra me riñó, digamos, ¿no? Entonces, o sea, fue un proceso bien complicado para mí saber que era la depresión, saber que era la ansiedad. Me daban ataques de pánico, o sea, realmente yo entendía lo que me estaba pasando. Y de alguna manera Adrián fue alguien que me encaminó a eso y me enseñó. Y ya cuando realmente me diagnóstico en la depresión, tú me acompañaste. Fue un camino en que me acompañaste porque he estado literalmente, desde que nos casamos, casi un año. O sea, recién voy. Y estabas como seis meses antes. Además. O sea, desde que ya estabas en trabajo ya estabas. O sea, ahí yo creo que he comenzado que... Bueno, tal vez, ¿no? O sea, es que hoy no hemos tenido pedos y aparte de nuestros pedos como pareja, tenías pedos familiares. Como todas las personas, ¿no? O sea, pedos familiares, pedos del trabajo. Pero eso de las expectativas es lo que te ha... Sí. Eso. O sea, yo siempre he visto eso en ti, ¿no? O sea, yo siempre sabía que eso era muy malo porque todo lo que tú haces no lo haces por ti. Además. Todo lo que siempre has hecho nunca lo has hecho por ti, nunca lo has hecho por que te llenaba, ¿no? O sea, siempre has hecho para complacer a otras personas. Sí. Siempre has sido para complacer a tu familia, amigos, para apariencias huevadas, ¿no? O sea, nunca has hecho por algo que era tuyo. Y yo he aprendido eso mucho más joven que vos, digamos. Claro. Entonces, he aprendido eso saliendo de la universidad. Yo he aprendido eso en secundaria, digamos. Entonces, yo a mis 15, 14 he aprendido eso. Y ya tomabas tus decisiones. He sufrido un culo. He sufrido un culo por uno o dos años. Tal vez no debería haber sufrido, pero lo hice. O sea, tal vez eran razones estúpidas, eran inmadurezas que yo tenía. Pero en ese momento no eran estúpidas. Sí, tenían 15 años, digamos. Pero aún viéndolo atrás es como que no tiene sentido por las cosas que yo me he deprimido y por las cosas que he sufrido, ¿cachas? Pero bueno, o sea, en realidad esa decisión que tomé no la tomé por mí. Y esa decisión que tomé ha repercutido en mí por dos, tres años. Tuve que estar sufriendo. Y al final volví y estaba deprimido. O sea, no salió nada bien. Sí salieron cosas buenas de esa decisión. Pero, o sea, sentimental, emocionalmente, se fue toda la mierda, digamos, por esa decisión. Entonces yo entendí que, basado en eso, ya me sentía mejor y dije, nunca más voy a tomar una decisión por alguien más. O sea, porque esas personas no sufren por ti, ¿no? Nadie sufre por ti, nadie se esfuerza por ti. Nadie luego, nadie realmente comparta tus sentimientos, ¿no? Ni siquiera te acompaña así para que salgas de la depresión que te duró tres años. O sea, nadie estuvo ahí al cien. Hay personas, o sea, obviamente, hay personas al lado. O sea, sí tenía apoyo y tenía esas cosas, pero ya estaba. Pero no al cien, además. Y bueno, o sea, básicamente nadie va a sufrir por ti. Ese es el punto clave, ¿no? O sea, nunca tomes decisiones que no vienen de ti, no importa qué, porque nadie va a sufrir por ti. Claro. Y al final, si te viene a hacer una mala decisión y tú sufres por eso, dices, bueno, al menos yo le he cagado porque yo quería intentar algo nuevo, porque yo quería hacer esto. Claro. Pero ahí, si nace de ti las cosas, entonces tienes como que camino a crecer, ¿no? Y ya si viene ayuda y, o sea, si haces las cosas desde un lugar interno tuyo, digamos, si las cosas salen de ti, porque tú quieres algo, porque te gusta, por varias razones. Si viene de un lugar bueno dentro de ti, entonces las cosas van a salir bien. O sea, sin querer queriendo, al final la gente te va a apoyar. Al final la gente tal vez te va a admirar, digamos. Porque lo vas a hacer bien, porque te gusta. Es verdad. Entonces, yo siempre he visto eso dentro de ti y siempre me he preocupado y al final, ¡pum! Se rompió la burbuja y, o sea, hasta ahora sigues teniendo problemas, digamos, tratando de conseguir algo tuyo, ¿no? Tratando de conseguir algo tuyo. Sin que lo demás me afecte tanto. Porque además estás perdida, ¿no? O sea, nunca has hecho eso. Sí. Nunca has tomado una decisión por ti. Nunca. Jamás. Siempre los demás me han tomado, han tomado las decisiones por mí, o sea, mis papás. No, no, no los demás en general, no, mis papás. Porque, claro, o sea, digamos, en el caso de Adrián, para él como que lo más importante en su vida, antes de casarnos, espero, y ya, eran sus amigos, ¿no? Entonces, más que su familia, eran sus amigos. Estoy medio mal en eso, digamos, que es primero mis amigos y luego es mi familia. Ajá. Y, digamos, pero... Pero ha cambiado un poco eso. Hace mucho. Pero es porque, digamos, tú, cuando has sufrido, las personas que te han dado apoyo eran tus amigos, o sea, ¿no? Entonces, es como que sus amigos no están más que su familia en ciertos momentos importantes, digamos. Sí, sí. O sea, tú lo sentías así. Porque al final, si era así o no, es diferente la presunción de cada uno, pero tú lo sentías así. En mi caso, yo nunca tuve amigos. O sea, tenía... No se enojen ya las personas que me decían amiga, pero para mí la amistad era diferente, ¿ya? Entonces, yo sentía que no tenía amigos y, bueno, las únicas personas que me iban a amar y me iban... Nunca me iban a tener envidia y entre muchas... Nunca me iban a dañar, digamos, era mi familia. Entonces, para mí lo más importante era mi familia, que son mis hermanos y mi familia mamá, básicamente. Siempre se tiene una vista bien distorsionada de la amistad. Claro, muy distorsionada. Ahora, igual con Adrián, gracias a Dios, he aprendido, digamos, a valorar la amistad, a entender la amistad y a saber qué es la amistad. Y le agradezco mucho, o sea... Y he aprendido a valorar la familia. Y tú has aprendido a valorar la familia. Entonces, eso es algo bueno de que siempre sea... Siempre seamos diferentes, ¿no? O sea, somos totalmente diferentes y nos damos puntos de vista totalmente diferentes, pero que no están... O sea, ninguno, ni tú ni yo, tenemos el punto de vista perfecto, ¿no? El bueno, el que siempre va a ser bueno, el... Claro, el correcto. El correcto. Pero entre los dos nos damos cuenta de cosas que el otro no se da cuenta, ¿no? O sea, entonces llegamos a estar más enteros. Sí. Porque tú eres completamente diferente, entonces todo lo que yo te ofrezco te completa y tú igual. Sí. Entonces, ese es lindo de estar. No, no sé. De ser tan diferente. Sí. Ah, bueno, estábamos hablando de las decisiones. Ya me estaba... No, me lo había perdido otra vez. Pero, o sea, el punto es que, o sea, yo... A mí me daba miedo tomar decisiones porque tenía miedo a fallar y fallar era algo súper malo. Eso me enseñaron, ¿no? Entonces, siempre la persona que tomaba mis decisiones era mi papá y mi mamá. Entonces, siempre ha pasado eso, ¿no? Incluso cuando yo me iba a casar, yo... O sea, era como que necesitabas aprobación, pero era más que una aprobación de que me digan bien o mal. Es una aprobación de si siento que tú me estás diciendo que lo haga, por más que sea mi idea. Entonces, si pasa algo mal, es tu culpa. ¿Me ubicas? O sea, porque, no sé, ya son pedos que sigo ahí trabajando, pero eso me pasaba. Entonces, no podía tomar muchas decisiones. Y, claro, igual cuando salí, todos estos problemas que ya les conté, pasó esto de que, y ahora, ¿quién me lo va a decidir? Y ya, ¿quién va a ir conmigo a decidir? ¿Ya, no? O me quiero ir a la experiencia y quién va a decidir. Pero sería decidiendo ya, tu familia. Claro, pero menos, pero menos. Y menos, no porque ellos quisieran o no, o porque yo no quisiera, sino porque la situación de una vida laboral te da eso. O sea, pasaba ocho horas en mi trabajo o más, generalmente más horas, que en mi casa. Donde ni siquiera les hablaba, digamos, porque no podías, porque estaba trabajando. Entonces, no sé, fueron cosas muy, muy, muy complicadas. Pero, bueno, o sea, eso fue una historia que les contamos para, para decirles que fue complicado el convivir. El siguiente capítulo va a ser convivir. Y les vamos a contar ya cómo es convivir. Bueno, hemos hablado un poco de quiénes somos, ¿no? Sí. Hemos hablado de problemas. O sea, desde que adquiere un podcast en el que podemos hablar literalmente de todo. Y si hablando y viendo diferentes puntos de vista logramos ayudar a alguien, sería perfecto. Sí. Y, bueno, igual queremos solo divertirnos, ¿no? O sea, es divertido por ahí, no sé, algo, algo bueno pasa de esto, ¿no? Sí. Solo queremos divertirnos, contarles un poco de nosotros y, no sé, pues, si les interesa, no seguirán escuchando. Si les ha parecido algo interesante, tal vez hay que mojar muchas cosas todavía, ¿no? Muchas. Pero, sí, ya hemos divargado bastante, ¿no? O sea, cómo más, se hemos hablado de la vida. De la vida. De nosotros, sí, les hemos contado porque, siendo que lo que se viene adelante, no se iba a entender si no sabían este premio. Este premio. Un poco más de nosotros, digamos. Ajá. Ese es el punto de esto, contar nuestra realidad, nuestra verdad como personas humanas normales y corrientes. Y que ustedes se sientan, no sé, si algo de esto que estamos hablando les ayuda, magnífico. Ese era el fin. No queremos hacer un podcast de autoayuda tampoco. O sea, queremos, solo queremos hablar de cualquier tema como personas totalmente normales y hablar sobre tener puntos de vista interesantes porque ambos somos bien diferentes. Y también divertirnos, ¿no? Tampoco queremos que sea un podcast súper, súper serio, ¿no? O sea, queremos que sea divertido, que sea entretenido, pero al mismo tiempo, tal vez de vez en cuando que haya alguna lección por ahí o que haya alguna manera de ayudar a alguien que está, digamos, teniendo dudas de una decisión o sobre cosas por el estilo, ¿no? Y así nos despedimos entonces de ustedes, espero les haya gustado y eso. Ya, ese sería el primer episodio. Ese sería el primer episodio. ¿No? Y ya. Ok. Con gusto. Con gusto, sí. Hasta mañana, que ya es súper tarde. Chao. Hasta Agnes se durmió a mostrarlo antes de cortarlo. Blooper, bueno, nuestra casa ha hecho un despute, creo que han logrado ver un poco. Y aquí está nuestra gatita, se quedó. Me encanta escucharnos. Sí. Mientras hablamos, se durmió profundamente. Sí. Ahora la asustaremos por el contenido. Para tener más vistas. Por el contenido, por el contenido. Ágale. Ya.